Como Universidad Viña del Mar, sabemos que eres indispensable para la construcción de un mundo mejor. Te ayudamos a sumar y potenciar tus talentos en el área de gestión de proyectos urbanos regionales, para que puedas promover estrategias sociales, ambientales, económicas y locales, dentro de territorios que necesitan cohesión entre ellos, dinamismo económico, equilibrio y mejor calidad de vida. El Magíster en Gestión de Proyectos Urbanos Regionales cuenta con docentes de alto nivel que te guiarán para que seas capaz de formular estrategias territoriales, incentivar el bienestar de sus habitantes, aportar el desarrollo integrado, fomentar la sustentabilidad, promover el trabajo multidisciplinario. En 14 meses serás capaz de especializarte y dominar tus propios talentos, transformando la manera en la que ves el mundo y tu participación en él.